Muy buenas chavales, lo único que recuerdo es que tenéis aquí una encuesta, tenéis ya una encuesta en cuanto empiece el vídeo, lo habrá ya ahora mismo, tenéis una encuesta en la que es literalmente subir de rango a todos los personajes, si ganan la encuesta los bajaré a todos hasta el 1, literalmente sin estrellas ni nada, y lo volveremos a subir otra vez, depende de vosotros, tenéis 3 respuestas, el sí, el no o está el loco, pero ahí lo tenéis, vale, espero que os guste el gameplay, si sois nuevos suscríbete, no cuesta nada, deja un me gusta enormemente, activa la campanita para que no te perdas ningún vídeo, de cualquier directo, vaya por dios que me ha salido aquí toda la batería, por eso estoy haciendo esto rápido, y dentro vídeo. Muy buenas chavales, aquí yo no estoy aquí, comentando en un nuevo gameplay de Orphi, en el cual vamos a ir con la de Zogravani, con Jack, Gary, Carnicero, Liney y Fantasma, son los 5 personajes que vamos a jugar en este día de hoy, y como es que literalmente os encanta Orphi, literalmente, así que estos 3 días, viernes, sábado, domingo, literalmente Orphi, y sabéis que en una de estas partidas a mí se me puede liar en cualquier momento, literalmente, en cualquier momento, así que, activad la campanita, vale, suscribíos, dejadme un me gusta enormemente, que no cuesta nada, de verdad, no cuesta nada, no pagáis nada, es gratis, es gratis, así que, hacerlo, por favor, de verdad, os lo agradecería un montón. Si no queréis activar la campanita, bueno, pues vale, pero al menos suscribíos para llegar a los 10.000 suscriptores, vale, para desbloquear una función que tiene YouTube de historias, que te requiere llegar a los 10.000 suscriptores, así que suscribíos, si no queréis activar la campanita, vale, pero al menos suscribíos y dejadlo ahí, ya está, no os pido más, y si os gusta el gameplay, eso ya, vamos, de corazón, me gusta enormemente. Vale, me tiras eso, yo te tiro eso, luego, hago de una vuelta, y te tiro esto, y me tiro, ¿por qué? Porque yo no valgo, vamos, perfecto, ¿no? Se ha ido, si, se ha ido, así que bueno, con Jack, perfecto, Gary, perfecto, el cardencero, sabéis que soy una maldita hacha con ese, con Lina, va a ser reparación más lenta, pero iba a gritar más, así que ahí puede que caiga su sorpresita, y con fantasma, pues, va a ser la leche, y claro, no sé qué leches ha pasado, que se ha reparado uno, luego otro, y luego otro, vamos, ha salido todo perfecto, ha salido todo perfecto, vale, se van, y bueno, y como tengo todo con estrellas, pues, y claro, una cosa, una cosa, ¿puedo hacer una cosa? Voy a dejar aquí una encuesta, y mira, me la estoy jugando más que otra cosa, eh, me la estoy hiperjugando, ¿os explico? Va a ser la encuesta de la típica respuesta que pongo, ¿sí o no? Bueno, voy a poner sí, o no, o estás loco, que es como si fuera un sí, pero, a lo que voy es, quitarme todos los rangos, Vale, ¿por qué tú estás a dos? Vale, sí, es verdad, me quité una estrella y no la he podido recuperar, pero bueno, quitarme todos los rangos al uno, vamos, que es literalmente, quitarme todos los rangos, bajarlos al máximo, al uno, y volvernos a subir, todos, todos, incluso estos tres, ¿vale? Vaya parte, ahí, estos tres, y ese tango también tiene dos, uy, ¿qué pasa? Vale, todos al uno, y volverlos a subir otra vez, a ver qué te nos parece, respuestas, sí, no, o estás loco, Eso, os lo dejo ahí, Y como sois tan amables, tan simpáticos, vais a poner todos, que sí, seguro, es que, lo estoy viendo, vais a poner todos, que sí, venga, ala, rompete la cabeza, a subir de otra vez, que majos sois, ¡Ay, qué majos! Aquí no hay nada, Che que lo estoy viendo, Qué ruta más rara, acabo de hacer una, pero bueno, Claro, como ahora la aldea ha cambiado, pues tienen, tienen nuevas rutas, la verdad, Ahora ya no es como la de antes, Como quitaron el error, vale, el error del, de la aldea, vale, la cueva, Sabéis que una de las entradas, la de la puerta no, la otra, Hostia, 10%, chaval, la otra, vale, tenía un bloqueo, ¿no? Pues ese bloqueo, Lo han quitado, así que ahora mismo está, Operativo para los supervivientes, incluso para el psicópata, así que ahí ya no hay zona segura, Ahora, la una, en serio he dicho la una, la única zona segura, por favor, cargame, móvil carga, Perfecto, salvamos el gameplay, la única zona segura es esta, ¿vale? Esta, esta aquí abajo, pero claro, es un poco, es un poco, ¿cómo decirlo? De verdad, un poco chungo, En el sentido de que tenéis que tener al carnesero sectario dentro, dentro del edificio, Y, madre mía, seguro que hay más de uno mal pensado, pero bueno, Es que es muy difícil, es muy difícil, la verdad, se puede hacer, sí, pero, ufff, Anda, mira, se ha metido en el centro, me habéis mandado mensajes, Ufff, sobre eso chaval, si por lo visto, incluso, si estáis pensando, a ver si me, a ver si me sale a mí, Claro, después digáis, está, no, carnicero, carnicero, a ver si me pasa a mí, Me habéis fusilado a mensajes, de que algunos estáis persiguiendo a supervivientes, Y se os meten dentro de las, de las verjas, y se quedan ahí dando vueltas, Bueno, perjas, pero en, templo de aldea, no en el búnker, no tengo ni idea, Si, para allá, pero espérate, Ya eres mío, Ya eres mío, ya eres mío, Míralo, Por eso me estira un poquito, vamos a dejar que suma un pelín más, Ahora, toma, estás acá, entré la boca, Ahora me hacéis... Lyaf, la furia, tu, 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 tu... Vale, por dios Vale, si, he visto... He visto... Si, mira lo... He visto una huella de partes en marcha que no es ese no sé de dos huevos venga que quien está aquí abajo venga aquí está aquí abajo hay generadores pero tienen mirado tienen que estar en los lados tienen que estar por los lados tienen que estar por los lados venga 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 10 9 8 7 7 venga el 7 ahí está misilados mis serpones son misiles teledirigidos y mis cuchillos son picaduras mírale lanzando picadura ahí va en el culo ahí va dios le ha picado bien eh le ha picado el señor te me vas a quedar ahí venga hombre oye pocas veces me han arrastrado hasta un generador pocas veces tú anda deja de abrir jaulas anda pero poquísimas veces me han arrastrado hasta un generador y la gente que ha estado desde el principio lo sabe como mucho a dos o tres generadores casi nunca a uno casi nunca chaval vale ya he llegado a los 15 máximo consigo esto lina venga vamos con lina vale un segundito quiero recoger esto para que salga acumulando cuchillos tengo 500 y pico vale tenemos que hacer ahora furias perfecto venga vamos con lina limón 232 ¿quién se llama limón 232? pues venga vale aquí está ahí así que venga vamos y si alguno es nuevo en el juego por si acaso lo digo sabéis que este truco lo utilizo desde el principio que salió aquí el maldito bueno en el juego que aquí se podía hacer y demás esto se puede hacer porque literalmente el generador está pegado está literalmente pegado a la pared vale por eso se puede hacer desde fuera pues alguno piensa mal porque hay a veces que me encuentro por ahí que uso hacks o algo pues no es que ese generador está muy pegado literalmente está así está pegado así pues eso se puede hacer desde desde fuera sin entrar ni nada es una ventaja porque primero tendría que romper la puerta y luego ir a por vosotros así que tenéis como un dos segundos casi 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 si dos segundos pues dos segundos más para reparar pero bueno lo más aconsejable aconsejable ahí está la puerta está penaos y realmente está la puerta pues y dos pues si un método en fa30 tampoco no es por otra cosa vale si está por aquí cerca perfecto vale no tiene no tiene botiquín me ha detectado no si no son bueno si me ha estado detectando el juego de que estaba curando a ver si y es que parece mentira macho pero llevo tres generadores yo solo tío y hay dos fil y un gary tío es lo cojonudo es lo cojonudo de todo hay dos fil hay un gary que son los mejores reparando tío y si eres un gary y se te meten aquí dos fil reparéis el generador rapidísimo es que lo tengo comprobado chaval lo tengo comprobado yo con fil me encuentro un fil y un gary reparando y no veas cómo se reparó eso chaval pues casi a la velocidad que abre esto la verja literalmente venga estoy muy poquito ah no que estoy fuera ah no que estoy dentro ah no que estoy dentro ahora si que vaya tres minutos justo chaval vale pues fantasma que no es fantasma es un personaje incompleto pero bueno y si a ver lo que lleva ahí en la mano es una espada si es una espada uno de uno tampoco ese estilo espada como decirlo macho es que es que eso es una mezcla vale es que es una eso es una mezcla es entre el cuchillo carnicero típico ese rectangular pero uff es un poco raro la verdad que crees que os diga es un uff yo que se es pena de estilo por ahí uff tu eres jack no ah no no el que tengo delante si que es jack que le estaba dando el arpón tu piensa si esto vale venga hombre que fal joder a dos metros tengo que te pille todo si hasta hasta que rompa esto flipas joder si se lo ha cargado en un segundo a ver tu colega que tal que tal el día bien no todo bien todo perfecto y donde se ha permitido what si se ha venido para acá vale tengo delante 10 9 8 7 6 5 nada malditas puertas chaval y la sacan en el momento justo chaval es que hay que cagarse en todo tío venga vamos sale tira me cago en todo me cago en los jacks tío entre que van a 200 por hora que me está explotando pues este te lleva a medio mapa y todo vamos para abajo míralo joder chaval te quiero disparar de una maldita vez tío tú que le llevo persiguiendo una hora tú tío ya venga hombre joder macho esto si que te llevan a medio mapa bueno venga joder chaval que asco me está dando el tío este a ver tú tough man este a ver dónde estás me estás cansando un poquito anda no no vayas tan rapidito cuando tengo el 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 es que ahí Dios que gusto chaval te quedas cuando los te los cargas tío de verdad la leche tío que a gusto te quedas pues bueno chavales recuerdo la encuesta votar si queréis que baje todos los rangos al uno y que los vuelva a subir de nuevo y ya está la respuesta van a ser sí o no o estar loco esas son las tres respuestas que van a ver así que votar a muerte suscribíos activar la campanita que es importantísimo por si hago directos también que os notifique y dejar un me gusta enormemente por esas persecuciones de jacks que madre mía lo que te llevan así que hasta la próxima y nos vemos en el siguiente episodio chao chao